son raros los animales de color rosa, pero existe un animal que adquiere este tono, esos son los flamencos, por lo que aprendamos como estos animales se tiñen, estás en city animal un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. los flamencos son aves hermosas y muy fáciles de distinguir, cuando uno las ve ya que se encuentran en casi todo el mundo, sobre todo en los continentes de áfrica, américa, asia y europa, ya que cuentan con 5 especies y son altamente reconocibles, desde su cuerpo estirado ya que sus cuellos y sus patas son muy alargadas, sus picos particulares y el tema que tocaremos hoy, su color rosa, los convierte en una de las aves distintivas, son como los pelícanos y otras aves inconfundibles, no importa la especie, estos se tornan de color rosado, ya sea algo apagado o muy brillante, es una condición en particular, pero se descubrió algo interesante al tenerlas en cautiverio y comenzarlos a criar, ya que estos especímenes al volverse adultos y cuando su plumaje ya debería tener su color, en lugar de estos se quedaban blancos, no eran condiciones de albinaje, ya que contaban con melanina que se reflejaba en algunas porciones de su cuerpo, encarecían de porciones rojizas en los ojos, por lo que los especímenes silvestres tienen un evento en particular que les permitía tener ese color. indagando un poco, se descubrió que la dieta es un factor diferente en los especímenes en cautiverio, ya que en los zoológicos por lo general se les daba una dieta balanceada que cumple sus requisitos, pero en la naturaleza su alimento se obtiene a partir de microalgas y crustáceos de pequeño tamaño, aparte de otros moluscos, pequeños peces y demás, pero son estos microorganismos los que les aportaban el color, ya que cuentan con una alta cantidad de carotenoides o carotenos, los cuales son compuestos orgánicos con un color rojo, amarillo o naranja, que a su vez son precursores de la vitamina A, se acumulan en la grasa y en la piel, esto provoca que se tornen de cierto color y dependiendo estos es el tono que se observa, este pequeño cambio provoca que se les vea de forma rosa, pero al mismo tiempo tiene una funcionalidad para ellos, aun cuando en una región no haya de estos nutrientes, al migrar a diferentes regiones los encontrarán, ya que viajan casi siempre al mismo lugar por diferentes motivos, sobre todo por la época de reproducción, este es uno de sus principales atractivos, sobre todo para buscar pareja, ya que se ha determinado que cuando tienen un color más blanquecino, solo refleja una deficiencia, malnutrición o vejez, por lo que no es una pareja potencialmente apta. haciendo que los especímenes en cautiverio comenzaran a presentar problemas en la reproducción, no por alguna enfermedad, sino que no los veían como congéneres aptos, por lo que para evitar esto, en su dieta se les proporcionan langostinos y suplementos de betacaroteno o cantazactina, de lo contrario se verían blancos en los zoológicos. de hecho muchos hemos visto este evento en la comida, ya que la carne de pollo, sobre todo en el centro de méxico, cuenta con un color amarillo que se obtiene al consumir flor de cempasúchil, mientras que el resto de la república es de color más pálido, esto se da por motivos culturales, ya que los capitalinos se han acostumbrado a ver de esta forma el pollo y si bien en su color natural no la compran, algo similar sucede en el flamenco. una condición donde el color de su plumaje se obtiene de un agente exógeno, en este caso es el alimento, así es como los flamencos son rosas y como esto repercute en su reproducción. si te gusto el vídeo, aquí podrás ver un vídeo de como se cortejan las aves bailando, aquí podrás ver nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás juegos increíbles. nos vemos en un próximo vídeo.